Señor representante, con base en proyecciones de la DMC, de las casi 380 mil personas desplazadas internas por la violencia criminal y los conflictos en México, más de 100 mil son niñas niñas y adolescentes. Estos niños han sobrevivido a ataques y enfrentamientos armados, amenazas, reclutamiento forzado, asesinatos y desapariciones de familiares y situaciones de violencia generalizada. Al huir de esas amenazas a su vida integral física y convertirse en desplazados internos, tampoco están seguros. La niñez desplazada en México está sujeta a condiciones de vida inadecuadas, inseguridad alimentaria grave, interrupción del acceso a la educación, fallecimientos por desnutrición y falta de acceso a servicios médicos, explotación económica, discriminación e impactos en su salud física y psicoemocional. En un informe de 2022 sobre niñas, niños y adolescentes desplazados en la frontera norte de México, UNICEF destacó que la salud mental es uno de los factores más desatendidos, encontrando en relatos una sostenida percepción de conmoción, inseguridad y miedo. De acuerdo con UNICEF, cuando niños y adolescentes se ven obligados a desplazarse por la violencia, se vulneran sus derechos humanos en una reacción en cadena, que atraviesa incluso su construcción identitaria y su sentido de pertenencia. Aún en este contexto no existe una institución encargada o políticas e instrumentos de rutas de acción que garantice la protección y atención especializadas a niños, niñas y adolescentes desplazados internos en México. Señora representante, le solicitamos respetuosamente pedir al Estado mexicano que dé atención y se pronuncie públicamente sobre este tema.